Maquillaje a granel Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor Resulto nada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina Y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces Se la llevaron presa Y cantó su canción Tras de las rejas Y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina La rosa no selló ¿Dónde se iría? Se llamaba No sé Y sonreía Y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor